Música Música Ocultos en esta alma que ya no alejará Son por eso tan negras como las noches En los heridos polos mis flores negras Guarda pues este triste de mi malojo Que te ofrezco de aquellas flores sombrías Guárdalo nádate más que es un despojo Del jardín de mis hordas melancolías Música Vuelvo a recordar flores negras 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 Música Flores negras Flores negras Flores negras Flores negras Flores negras Música Vuelvo a recordar flores negras Vuelvo a recordar flores negras Vuelvo a recordar flores negras Flores negras Flores negras Flores negras Flores negras Flores negras Flores negras